¡Uy, man! Tengo enredado acá Vale, vos venís Vos venís tranquilo Ahí viene, ahí viene ¡Y chu! ¡Opa! Lindo, ¿va? Lindo, lindo, lindo Lindo, lindo, lindo Lindo, lindo, lindo ¡Los vamos, Barian! ¡Vamos! ¡Ven ahí, eh! ¡Opa! ¡Uh! ¡Uh! ¡Eh, mira, mira! ¡Enojéste, ché! ¡Mis! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Uy, seguro! ¡Están enojados! Para ganar el cambio, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Mirá, son muy parecidos! ¡Ahí blanquea! ¡Ahí blanquea! ¡Bien, bien! ¡Ahí viene, viene! ¡Bien, bien, bien! ¡Dale! ¡Ahí va! ¡Dale! ¡Juanca! ¡Acá! ¡Eh! ¡Juanca! ¡Acá! ¡Eh! ¡Tienes jugador, eh! ¡Levantalo, Daniel! ¡Ahí, agarrabalas! ¡Ahí, dale! ¡Eh! ¡Muy bien, Juanca! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡O los que perdieron estos muertos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah!